Gracias diputada presidenta, compañeros diputados, como bien lo comentaba mi compañera diputada Santi Montemayor, efectivamente es interés de la bancada del Partido Verde sumarnos al exhorto que hace nuestra compañera diputada Laura Beristain y desde el particular punto de vista desde la bancada queremos igualmente someter a consideración, si así lo permiten los compañeros diputados y así lo deciden, de que el exhorto no sea únicamente sobre el municipio o el ayuntamiento, en este caso de solidaridad, sino que incluyamos a las dependencias federales que intervienen en los procesos de la modificación del POEL, como lo es en Marnat, a nivel federal y a nivel local que se incluye igualmente el exhorto a SEMA para que no se permita el proyecto que se tiene entre manos. Cuando hemos tenido la oportunidad de conocer imágenes aéreas del predio de Calica, es impresionante la cantidad de devastación, quiero suponer que son más de mil hectáreas las que han sido devastadas, que se encuentran sin cumplir con lo que marca la Ley de Equilibrio Ecológico, en la que cuando tú impactas en esas caberas, como es el caso de Calica, tienes la obligación de resarcir el daño, reforestando las áreas impactadas, cosa que no se ha dado. Sería lamentable el que el municipio de Solidaridad permita que Calica continúe con la explotación de un área de conservación y lo más delicado de eso es que eso sería considerado desde mi punto de vista uno de los acocidios más grandes que sufriría el Estado de Quintana Roo. Ya lo ha sufrido con el actual Calica, con las más de mil hectáreas que ha devastado y si permitimos otras mil hectáreas más, puedo asegurarles que sería escandaloso el daño que harían al medio ambiente de Quintana Roo. Igualmente tenemos temas como Tajamar en los que se ha sumado y ha participado la sociedad civil. Aquí con lo que está queriendo hacer el municipio de Solidaridad, el ayuntamiento en este caso, creo que es momento de que las sociedades ambientalistas y la sociedad civil que quiera proteger a su Estado, que quiera proteger el medio ambiente, es momento para que se hagan los movimientos necesarios sociales para que a toda costa se evite lo que pinta ser uno de los acocidios, como lo dije hace un momento, más grandes del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias compañeros diputados, con su permiso.